¡Hola amigos! ¿Creen ustedes que serán mentira? Si me conoces bien, sabrás fácilmente cuáles son. Tengo picas en una mano y en otra mano no tengo. Y lo más chistoso es que algunas veces son más pronunciadas y otras veces como que ni siquiera se notan que están ahí. En la intro hay una musiquita y la voz de esa musiquita soy yo. ¡Hola amigos! Tengo tres nombres. ¡Ish! Mi princesa favorita, si es que es una princesa, es Mulan. ¡La amo! Yo nunca me sé una canción completa. Nunca. O me sé el coro o me sé la primera estrofa y el coro, pero completa jamás. ¡Tengo un lunar en una boobie! Realmente no soy rubia, soy castaña, así cafecito. Mi superhéroe favorito en todo el mundo es Flash. Amo mal la piña. Odio el helado de Arequipe. Odio los envueltos de maíz. No me gusta pintarme las uñas de los pies. Amo todos los dulces que son de color naranja o anaranjados. ¿Por qué mi color favorito es el naranja? Me gusta hacer mis propios ringtones de celular. Yo no sé dibujar, pero amo bailar. Soy pésima para escoger comida nueva de un menú. Siempre que me traen la comida, nunca me gusta lo que pido. Tengo un canal secundario llamado El Poder de las Mujeres. Amo a morir High School Musical. Y aprendí inglés con las canciones de High School Musical. Me encanta hablar, pero también me encanta escuchar a las personas que me cuentan sus historias. Odié el colegio. Mi color menos favorito es el amarillo. Mi sueño frustrado fue estudiar ballet. Soy súper, hiper, mega, recontra, archi, cero rencorosa. Es que yo perdono con mucha facilidad. Y la verdad no sé si eso es bueno o es malo. Me encanta conocer gente nueva. Amo echar chisme. Yo soy súper chismosa. Pero no cuento lo que me cuentan. Antes me encantaba hacerme muñequitos o cualquier cosa en las uñas. Y por eso tengo una colección como de 67 esmaltes de colores distintos. Que yo creo que se debieron secar porque dejé de hacerme muñequitos. Mi número favorito es el 8. Nunca me he emborrachado. No puedo comerme un tomate sin echarle sal. No me gusta comer papas fritas con salsa. Me gustan así, solitas. No me gusta ver películas de guerras. Yo amo llorar. Y sé que esto es raro, pero realmente cuando me emociono mucho lloro por todo. Películas, series, libros. Me gusta llorar por todo. Nunca tuve MySpace. Odio la cebolla. Amo a mis abuelos muchísimo. Daría todo por ellos. Soy súper buena estudiante. Odio esperar, pero siempre llego tarde. Le tengo muchísimo miedo a la protagonista del aro. O sea, es como esas películas que le tengo mucho miedo. No. Mi animal favorito es el chimpancé. Hubo dos años en mi vida que odié la Navidad. Pero ya después maduré y seguí amándola muchísimo. Es una de mis épocas favoritas del año. Nunca me he pintado el cabello de colores. No conozco la nieve. Estoy suscrita como a más de 200 canales en YouTube. Y cumplo años el 29 de septiembre. Siempre hago una guía o un libreto de todos los videos. Cuando estaba editando me di cuenta que me faltaron dos. Sí, así soy yo. La número 49 es que calzo 40. Y la número 50 es que me encanta caminar, pero nunca sola. Ah, ahora sí, continuamos con el video. Esto realmente no fue tan fácil de hacer. Duré como tres días pensando qué cosas me gustaban, qué cosas no me gustaban. Porque no estaba muy segura de qué era en este video. Pero lo logré. Para las respuestas de las cinco cosas que dije que no son ciertas, voy a hacer un video exclusivo para Facebook. Así que tienen que estar muy pendientes por allá. Porque voy a nombrarlos diciendo, ay, tienes razón o no, no tienes razón. Así que espero recibir muchos de esos comentarios. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Que se hayan divertido tanto como yo. No olviden seguirme en mis demás redes sociales como arroga la mona soy yo. Y chao, chaito, chao. Muah, tengan lindos días. ¡Ah!